este miércoles se cierra la decimosexta fecha de la liga de ascenso profesional Rocha y Villa Teresa se miden a primera hora y a continuación cierran la jornada Cerro Racing y lo vivís en una producción de Tenfield en vivo por BTV Plus presenta coca-cola juntos para algo mejor y antel gigas triple por un año